El 16 de septiembre, Max Amini muere en el hospital por supuestamente un paro cardíaco, luego de ser detenida tres días antes por la Policía de la Moral, bajo el pretexto de que Amini llevaba mal colocado el velo islámico. Un informe de la Organización de Medicina Forense negó que Amini muriera por golpes, achacando su fallecimiento a una enfermedad cerebral, algo que tanto la familia de la joven de 22 años como expertos y testigos contradicen. El 17 de septiembre, durante el funeral de la joven en el Kurdistán iraní, estalló la rabia e iniciaron las primeras protestas en algunas localidades lideradas por las mujeres y jóvenes. Pronto la indignación se extendió a todo el país bajo el lema Mujer, Vida y Libertad. Las jóvenes quemaban sus velos en las calles a la vez que aumentaba la brutal represión de las fuerzas estatales que, según la Organización de Derechos Humanos, Irán Human Rights, deja ya más de 200 muertos y miles de heridos, un número muy superior al admitido por el régimen iraní. Pronto, activistas y la diáspora iraní en el exterior organizaron protestas en otras partes del mundo, con personalidades públicas y políticas cortándose el cabello como símbolo de solidaridad con las mujeres iraníes. En respuesta, el régimen iraní cortó las comunicaciones y el Internet y llevó a cabo detenciones de periodistas. Los teócratas iraníes en el poder acusaron a Estados Unidos y Israel de dirigir una política fallida de desestabilización. Un mes después de su muerte, la revolución del hijab continuó aguantando el pulso y la represión de las autoridades de la República Islámica de Irán, extendiendo sus reclamos no solo contra la obligatoriedad del velo y los derechos de las mujeres, sino para exigir el fin del autoritario régimen y la caída de la cúpula.